Geroldin Bazán y Gabriel Soto mantienen una relación sentimental desde hace más de 10 años, sin embargo han estado en el ojo del huracán, desde que se supo de la posible aventura que tuvo el actor con la actriz Marjorie de Sousa, pues en la playa él incluso la cargó y se les vio coqueteando. Después el rumor tomó fuerza cuando se dijo que Gabriel era el verdadero padre del hijo de Marjorie, pues los ojos los tienen del mismo color, incluso sus fans le pedían que se hiciera la prueba de ADN. Y a pesar de todos estos rumores, Gabriel Soto ha dicho ante los medios que él y Geroldin Bazán están muy estables y que siguen siendo una familia feliz, sin embargo en el programa de primera mano el conductor Gustavo Adolfo Infante aseguró que la pareja ya está separada y en trámites de divorcio. También aclaró que él tiene la certeza de esta separación, pues su fuente es muy confiable. Déjanos tu opinión en los comentarios, si te gustó el vídeo no olvides dar like, hasta la próxima.